Señores, como bien sabemos, Guillermo Moreno, y lo hemos anunciado aquí en muchas ocasiones, lo hemos analizado de muchas maneras, Guillermo Moreno era uno de los nombres más sonados para ser Procurador General de la República, y en la, digamos, la circunstancia, la coyuntura que iba a entrar, inclusive se hablaba de que había renunciado de su membresía y desde la presidencia del partido de él, de su partido, Alianza País, pues él quería entrar en esta especie de interinato, ¿no?, para lo que se escogía a un supuesto Procurador independiente, una justicia independiente como la que quiere Luis Abinader, pero las cosas ayer, domingo, trascendieron fuertemente en contra de él, se pusieron muy en contra, porque el mismo Luis Abinader dijo que quería conversar, que quería pedirle un ching más, ¿recuerdan el famoso ching más de Roberto Cabada? Ese ching más quería pedirle para que se quede en lo que se hace la transición hacia un Ministerio Público independiente. Que se quede Doña Miriam. Que se quede Doña Miriam ahí, mientras tanto. Entonces, las vainas se han complicado. Para hablar de este tema, reforma de la justicia, reforma fiscal y otras cosas de suma importancia, pues nos acompaña, ya un habitué de nuestro espacio, el analista económico, analista político, Wandy Ramírez Valenzuela. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias, Edwin, Mario, Maracayo, gracias para servirlo. Cuéntame, ¿qué opinas de esta coyuntura ahora? Ay, ay, ay. Difícil, ¿eh? Mira, yo me gustaría decir que no entiendo toda esta confusión que tiene el presidente Abinader en su cabeza con todos estos temas. La verdad es que obviamente él tiene que buscar a alguien que le cuide el pellejo, que le cuide la espalda cuando él no esté en su gloria. Y obviamente, o aparentemente, esta es la razón por la cual él anda con todo este asunto. Porque todo esto de la reforma, que si un fiscal independiente, que si un ministerio público independiente, todos los juristas coinciden, y usted ha traído algunos acá, en que el ministerio público es ya independiente. O sea, no, no es eso lo que él anda buscando en realidad. En realidad, él anda buscando cuidar su pellejo cuando salga del gobierno, que tendrá que salir en algún momento. Él dice que no va, yo digo que debería ir, o está obligado a ir, por su situación delicada, basada básicamente en las premisas por cómo él llegó al poder. Eso es lo que veo en cuanto a este tema del ministerio público y a toda esta insistencia de una reforma constitucional jalada por los moños. Porque si usted se pone a analizar, es una reforma absurda, en mi opinión, no hace ningún sentido. Y si tú te pones a ver, este país está confrontando una serie de situaciones delicadas y peligrosas, que es en lo que deberíamos estar poniéndole atención a todo el mundo. O sea, tú te pones a ver y la situación de la economía es difícil, complicada. El dólar esta semana sigue subiendo. Ya hemos ilustrado aquí la situación en cuanto a la dimensión económica. El banco de reservas sigue en una situación delicada. El banco central hace público que tiene un hoyo que es el doble de Baninter. Esto aparte de las reservas internacionales que bajaron, primero fueron 6.000 y luego han tratado de ocultar la información en que son 3.000. De todos modos, estamos hablando entre 5.000 y 8.000 millones de dólares que tú no sabes dónde están. Aparte de los 40.000 que se han tomado prestado. Entonces aquí hay situaciones más difíciles en la dimensión económica, por ejemplo. Está el tema energético, aquí hay apagones a nivel nacional en todas partes por más de 24 horas. Tú sabes que, escúchame, Wandy, como una nota de color ahí, en eso que tú decías de los apagones, cuando ganó Marileide y Paulino, ella dijo allá en Francia que le informaron que no la pudieron ver muchos dominicanos porque se fue la luz. Sí, en esa es grave la situación. Así lo dijo. El tema del transporte es un caos. El presidente hace un hallante ayer en Santiago. Pero aquí tenemos una situación fea, tú entiendes. O sea, aquí hay tapón, como se dice popularmente, 20 horas de 24. O sea, entonces, están hablando de reforma para entretener. O sea, porque esa es la situación delicada que el presidente quiere resolver. O sea, él se reeligió de manera, manipulando unas elecciones, como hemos demostrado. Y ahora su prioridad, la de él, es cuidar su pellejo porque en algún momento le van a entrar. ¿Tú crees que entonces el Ministerio Público, eso, a ver, Ministerio Público Independiente, eso tú entenderías que es un bulto y el fin ulterior del presidente Abinader es tener algo controlable ahí para cuidarse cuando salga del poder? Básicamente eso. Claro, esa es su prioridad máxima. ¿Tú entiendes? Lo otro... Para que no le pase el nunca a Danilo. Exacto, exacto. Él está siendo más hábil. Pero además, con esto de la reforma, él va a tratar de jubilar a unos cuantos. Entonces, lo va a sacar del juego antes. Va a ser más fácil competir con los nuevos que vengan. No me diga eso, que entonces yo apoyaría la reforma. ¿A quién le va a jubilar? A unos cuantos. A Leonel, a Hipólito y toda esa gente. Sí, sí, sí. ¿Y un voto a su obra? Quisiera. Pero eso es lo negativo, eso es positivo. Depende, porque... ¿Qué te digo? O sea, estamos hablando de que podríamos empezar a improvisar. Van a jubilar a Danilo también, ¿no? No, Danilo está jubilado. No, él está jubilado. Sí, pero... Danilo está jubilado. Tenía esperanza con la nueva constitución. Exactamente. Lo jubilaron. Él no lo va a... Lo van a jubilar. No es que estaba jubilado. No, pero llegó el hándicap, y es el gran tema, y ha puesto un punto clave aquí, Wandy. El presidente justifica la reforma con la independencia del Ministerio Público, pero que el Ministerio Público ya es independiente. Y doña Miriam, sin querer queriendo, ¿verdad? En aura de liberar presión, ha expresado públicamente que no tiene el control del Ministerio Público, que se entran algunas cosas por la presa. O sea, ahí tú te estás dando cuenta de que actúan de manera independiente, aunque ellos quieran, aunque tú los veas parcializados o no con algún partido político o un líder. Tienen su autonomía y funcionan de manera inconsulta con la procuradora. O sea, que eso del Ministerio Público independiente, esa no es la justificación. El presidente entonces señala que se va a poner un transitorio para que no haya dudas que él va a seguir más allá del 28. Pero yo, porque tú estás ya, con esta constitución, sin modificarla, usted no puede ir más. O sea, si esa fuera la justificación, usted no modifica nada y no puede ir. Y Danilo tampoco. O sea, que el fin ulterior, ahí yo se la compro a Wandy, como me dicen, que es otro. Ahora, la consulta es, Wandy, ¿a qué tú piensas entonces que, dado esta situación y este interés del presidente, el presidente ahora que ha trascendido el hecho de que él iba a poner transitoriamente a Guillermo Moreno, será su idea, pero se ha armado un lío mediático de chivatazos y de pugnas internas y reclamos, que yo escuché inclusive al doctor Nieves, decir, el perfil de Miriam Germán en la Procuraduría sienta un precedente inviolable para cualquier presidente en el futuro, que es que se puso una persona ahí no político-partidaria. O sea, el presidente tiene ese peso arriba de que una advertencia de que la presa fuerte, tradicional, le va a caer encima, se pone un perfil político. Y eso lo pone en jaque con el tema de Guillermo Moreno. Entonces, ha trascendido que el presidente dijo, inclusive ahora, que le va a pedir un chismás a doña Miriam. ¿A qué tú crees que va orientado ese chismás a doña Miriam? ¿Temor a lo mediático? ¿Verdad? ¿Hubo consenso o algún tipo de negociaciones para finalmente pasar su reforma con el Ministerio Público independiente? Mira, hay muchas cosas ahí. Quiero decir que si el presidente no logra meter la reforma, y yo entiendo que, yo sé que ustedes me van a hacer pregunta inmediatamente sobre esto, si el presidente no logra meter la reforma, y la oposición debe activarse para que no la meta, porque esta es una conspiración contra la oposición. Ok. Si él no logra meter la reforma constitucional, pues entonces él está obligado a aspirar en el 28 y hacer los ajustes que tenga que hacer. Y obviamente hacer una reforma un poco más light, digamos. Montar una otra argumentación, una otra narrativa. Disculpa, pero si no logra hacer la reforma no se puede elegir. Como él quiere, es lo que quiero decir. Si él no logra montarla ahora como él quiere, ponle tú que en año y medio vuelvan de nuevo con el tema de la reforma, acercándose al proceso electoral, y entonces haga una reforma light como la que se hizo en el 16, ¿cuál? En el 15. En el 15. En el 15, exactamente. Una reforma light. La última reforma constitucional fue en el 15. Exacto. Una reforma light para simplemente él volver a aspirar. ¿Por qué? Porque él no puede darse el lujo de estar... No, sí, sin posibilidades. No, con el pecho descubierto. Exacto, entiende. Él no puede darse ese lujo porque se lo llevan en Parigüela, aparte de que localmente le van a dar con todo, porque este gobierno ha maltratado a mucha gente y se la tienen guardada. Bien. Esa es la verdad. Pero una cosa, ha maltratado a mucha gente, Wandy. ¿Políticos, empresarios también? Claro, todo el mundo. Todo el mundo. Hay empresarios que han jodido mucho. Sí, sí. Mira todos los casos que hay contra empresarios. Mira, el caso de Guillermo Moreno, señores. Esto ya que es de suma importancia porque el presidente se supone que tenía todo esto planificado, cuadrado, y que a última hora salga con qué. Voy a tener que pedirle un chance más a Miriam Germán. Señores, sabemos que eso él lo tenía ya cuadrado. Lo tenía cuadrado con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, Aura. Guillermo Moreno era el hombre. Guillermo Moreno era el hombre porque ese asunto para que se prestó Guillermo Moreno contra Leónel y para hacer el ridículo que hizo en la campaña electoral, olvídate que lo que le ofrecieron era algo así. Ser el procurador de la República, eso lo analizamos todo aquí porque Guillermo Moreno tiene una obsesión y todos sabemos por quién la tiene. Ahora, el problema es que poner a Guillermo Moreno como interino en lo que se resuelve el asunto del Ministerio Público Independiente, dejaría a Guillermo Moreno con una estadía en el Ministerio Público de meses, ¿no? No, no. Vamos, Mario, puede ser de meses. No, imposible. Mario, el Congreso mayoritariamente lo tiene Luis Abinader. Todo ahí va a ser... No, lo que pasa es que el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente no puede convocar cuando le agarra. Pero lo van a hacer, lo van a hacer y lo puede hacer. Y mira la oposición cómo está. Porque la oposición, ¿cuál es la oposición? La oposición está callada. La oposición está, se transaron. Eso va a ser rápido porque son eficientes cuando les conviene. Entonces, ¿tú crees que Guillermo Moreno no sabe eso? Yo voy a estar unos cuantos meses ahí, pero después yo no voy a poder optar por los candidatos del presidente. Porque ahora en la propuesta vimos, y tú y yo lo analizamos, de que no va a haber independencia ninguna del procurador o del presidente porque el presidente lo va a poner como quiera. Porque el presidente va a escoger cinco, seis, siete, lo que tú quieras, de los míos. Eso es un decreto. Eso es un decreto. Cuando tú le pones al Consejo de la Magistratura, es de eso que va a escoger. Lo está poniendo el presidente de la República. Sí, correcto. Entonces, ¿qué prefiere Guillermo Moreno? No. A mí no me pongas de interino. Yo soy el que... En la terna. En la terna. Ese yo soy. ¿Me entiendes? Entonces, se le ha complicado Leo Sabinadera ahora que ha tenido que ir a pedirle un chance. Aguánteme, miren, Germán. Yo voy a ver qué va a hacer, miren, Germán, que es una señora que estaba contando las horas. Pero si lo ponen de interino y se porta bien y le marcha algún caso importante, mientras, pues a lo mejor lo dejan. ¿Quién sabe? Eso también. Yo iba a decir eso, que no importa que te... Eso es una cosa, no quita la otra. Él puede ser interino y puede estar en la terna. Sí, pero tú sabes el cuco que le ha metido a Luis Sabinadera, que tú mismo lo has dicho aquí. Guillermo le va a hacer un lío. De una vez. Y cuando tenga esa independencia ya por constitución, le puede hacer un lío. Eso ustedes lo han recetanalizado aquí. Eso sería un grave error. De Luis. Hace un tiro en el pie. Exacto, porque, ¿qué te digo? O sea, el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo y debería... Ser así, seguir siendo. Seguir siendo así. O sea, en otros países es parte del Estado, etcétera. El Ejecutivo, el Ejecutivo. El Ejecutivo. Y donde no lo es, que tiene esta modalidad que se elige así, como Perú, la ha ido muy mal. Es el caos. Un desastre. Y hay algunos países de Europa en donde, pues, el lawfare, pues, es marcadísimo precisamente por esto, porque se le da un suprapoder a gente que terminan siendo una dictadura. O sea, ellos terminan imponiendo las cosas. Yo siempre pongo el caso de Italia, Silvio Berlusconi. Le hicieron una persecución desde que salió hasta que murió. ¿Tú entiendes? Entonces, esos modelos retrasan, si se quiere, un poco el desarrollo bajo la excusa de la lucha contra la corrupción. Yo pienso que la lucha contra la corrupción debe abordarse de un modo más inteligente. Y hay métodos sobre eso. Yo estoy loco por regresarme, para ponerme a trabajar en un trabajo que tengo, digamos, para concluir un trabajo que tengo, que he titulado The Corruption We Leave By, Kill a Chicken to Scare the Monkeys. En el que yo, pues, analizo la corrupción continente por continente y trato de desarrollar una nueva tesis, si se quiere, sobre cómo abordar la corrupción. Y es buscando lo que yo llamo un break-even de la corrupción, un punto de equilibrio de la corrupción. Es decir, ¿cuál es el punto de corrupción que debe tener un país para que no impida el crecimiento y el desarrollo? Qué bueno que tú dices eso, porque, Wandi, porque la gente tiene la ilusión de que un país sin corrupción avanza. Y eso no es necesariamente así. No hay país en el mundo donde no exista corrupción. La corrupción, a nivel mundial, pesa un 5% del producto. El producto interno mundial. Estamos hablando que en 100, 105 trillones de dólares, que debe ser más o menos el PIB global, estamos hablando de que pesa 5 trillones el nivel de corrupción. En 2013, cuando Xi Jinping empezó a... Re... Reconfigurar ese tema. No, a disciplinar el Partido Comunista, se llevó el 10% a la membresía. Algunos fueron fusilados. Pero, ¿qué pasó? Que la economía en el segmento lujo se cayó 30%. Exacto. Entonces... Eso es, eso es. Aquí hay una tienda en la Churchill que vende un millón de dólares diarios. Carteras, relojes, etcétera. O sea, ¿quiénes son los que compran esas carteras, relojes? Bueno, funcionarios para sus queridas. ¿No entiendes? Nada más los funcionarios y capos y peloteros. Exacto. Todo lo que es... Pero las actividades que se desprenden de ahí, de los capos, es corrupción también. Exacto. Por eso. Entonces, cuidado. ¿Dónde anda? La corrupción es parte, mueve una economía también. Tú ves ahora, ¿cuál es el punto aceptable que debe haber en un país? No, es que siempre va a existir. Hay una frase de un filósofo antiguo, no me acuerdo el nombre, pero es 500 años antes de Cristo, que decía algo así como, encarcelamos a los corruptos de poca monta, pero a los grandes los hacemos funcionarios públicos. ¿Tú entiendes? Entonces, hay corrupción... La pregunta sería, Wandy, si estaríamos dispuestos, yo votaría porque sí, si estaríamos dispuestos a que se pierda ese porcentaje de la economía que mueve la corrupción para que no haya, o sea, que se vaya el 30% de la economía de lujo y que se pierda esa economía de corrupción, si no va a haber. No sé si tú me nieres, si no va a haber. O sea, lo lamentable sería que repercute el económico, un 30% de la economía de lujo, que repercuta en un segmento de la población que trabaja pagada por esa corrupción y que permanezca. Lo importante... Yo estaría dispuesto al sacrificio. Lo importante... Vamos, yo he mencionado un caso, un segmento dentro de la economía, pero lo importante es generar confianza en un país para que llegue la inversión, que el Estado de Derecho exista. Fíjate tú, por ejemplo, en Brasil, antes de Lula, y Lula sacó más de 30 millones de personas de la pobreza, pues se trabajó este tema generando confianza en la justicia. Aquí todavía hay un altísimo nivel de desconfianza en el sistema de justicia nuestro. O sea, aquí tú comprar un solar, una casa, una finca, etc., tú no sabes qué tú estás comprando. O sea, tú tienes que hacer mucho due diligence, mucha diligencia para tú estar seguro de que estás comprando algo bien, ¿tú entiendes? Y hay abogados dedicados a todo esto, a timar inversionistas. Yo mismo he tenido que gestionar, ayudar a gestionar casos de inversionistas extranjeros que han comprado propiedades y al final no tienen nada, ¿tú entiendes? Claro, ahí es que tú hablas del control, de un punto de equilibrio que tiene que haber. Exactamente. Obviamente. Tú ves, entonces, pienso que hay que abordar la corrupción desde un punto de vista mucho más inteligente y no como se está usando aquí y ahora, que es básicamente para afectar a mis contrarios. Y populismo barato. Hay, por cierto, una altísima dosis de populismo barato, tomándote la palabra, en todo esto de la promoción de la reforma constitucional. Y el presidente está siendo muy populista en esto, lógico, para tratar de meter y lograr lo que hemos estado analizando aquí, que es su principal interés, que es el cuidar su pellejo. ¿Qué ha estado diciendo el presidente? Bueno, vamos a cancelar, qué sé yo, cuántos diputados. Vamos a suprimir, qué sé yo, cuántos diputados. Creo que se habló de 53, me parece. O sea, eso es populismo barato, aparte de que es un atentado contra la democracia. Y lo penoso es que sale de la boca del presidente de la república. ¿Me corrían si no fue el que lo dijo? Sí, sí fue. Exacto, entonces, es un atentado, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un estado que se supone es... Yo me quedo con lo del populismo, pero atentado a la democracia, eso es debatible. No, no, te lo voy a demostrar. Porque aquí lo que deberían es eliminar... Te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar. Mira, es un atentado contra la democracia porque se supone que la democracia, el tipo de democracia que nosotros tenemos es representativa. Entonces, ¿quiénes representan la voz del pueblo? El Congreso. Los diputados y los senadores. Los legisladores. No, vamos por parte, porque desde la concepción... Back in the days, como se dice, o sea, en la historia de uno y otro, recordemos que unos representan una clase y otros representan otra clase. Los diputados, como se llaman acá, representan la clase trabajadora, se supone. Y los senadores o los lores, la Cámara de los Lores en Inglaterra, por ejemplo... Un estatus más alto. Recordemos, The Glorious Revolution, ¿no? En Inglaterra, pues, representan a la clase media alta. ¿Entienden? Entonces, todo mundo está representado. Entonces, hablar de quitar 53 de uno es un atentado real contra la democracia. Pero es una cosa que se dice a lo loco. El presidente no está pensando lo que dice. Así como él da sus declaraciones disparatadas del tipo, no, que si los de la banda haitiana vienen para acá, le va a ir peor. Ya no lo habíamos analizado eso. ¿Pero cómo que le va a ir peor? Si ellos son los que están poniendo la ley allá. O sea, aquí, ¿cómo es que le va a ir peor? Ah, que no van a poder hacer eso. Ah, bueno. ¿Entienden? Disparates. Pero, yo tengo acá, por ejemplo, una referencia que habla del sistema constitucional dominicano. Y hace un análisis comparado. Julio Brea Franco. Sí. Hace un análisis comparado de diferentes sistemas constitucionales de la región. Y, por ejemplo, cita el caso de Brasil, que... Vamos a ver. Habla de... Que se elige un representante, un diputado, por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿de dónde saca el presidente Abinader que puede cancelar de un plumazo 53 congresistas, 53 diputados? Entonces, en este análisis comparado, hay una lista larga de países con la cantidad poblacional que se requiere para elegir un diputado o un senador. Pero si tú tienes la matemática, no las 100.000, las 55. Exacto, lógico, porque depende del tamaño del país. Por ejemplo, mira, Bolivia, 27 senadores, 3 por cada departamento. Estados Unidos tiene 2 senadores por estado. Nosotros, como somos un país pequeño, tenemos uno por provincia. No me sorprendería que el presidente diga, no, nada más vamos a tener 5 senadores. ¿Por qué? Populismo barato. Pero eso no es lo grave. Mira, lo grave es que el presidente Abinader está tan perdido, está tan aloqueteado ideológicamente, que este tipo de propuesta es el tipo de propuesta como la que hizo Milley con su sierra. No, vamos a cortar, a reducir el estado. Pero ese es un tipo de propuesta libertario. Eso cuando él quiere ser populista de derecha. Pero, por otro lado, él está hablando de aumentar impuestos. Y eso es todo lo contrario. Eso de economía, economía súper estatizada. Eso es súper de izquierda. Entonces, él se maneja a según lo que le convenga en el momento. O sea, son posiciones alocadas y aloqueteadas las que tiene el presidente Abinader. O sea, un día él se levanta de una manera, de un lado, hoy me siento libertario y otro día me siento el Che Guevara. ¿Tú entiendes? Por Dios, o sea, nosotros no podemos seguir. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a sacar a este señor tan pronto como sea posible. Que se blinde, que haga lo que quiera, pero que se vaya ya. Porque le está haciendo daño a este país. Ahorita analizamos algunos elementos en la dimensión económica. Pero en la dimensión social tenemos el tema haitiano ahí. O sea, es una bomba. Y él no dice nada sobre eso. Porque no puede. Porque no tiene con qué. Porque no le arriba. Como decimos nosotros en Milano. Nunca piche un tubo. ¿Entiendes? Entonces, o sea, de por Dios. Señores, ha estado con nosotros Wandy Ramírez Valenzuela, analista económico, analista político aquí en La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y recuerda, estamos para el gran santo domingo en WING TVO, canal Siembra TV, número 503. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche. Y también nos retransmitimos por los principales canales de cable del Cibao Central.